Funciona con 4 palancas Con la gran oferta que hay hoy en día, prácticamente cualquier persona puede alquilar una mini pala a un precio asequible Así que en este vídeo voy a enseñaros como utilizarla para que son todas sus palancas Y también unas precauciones para evitar accidentes y unos consejos para usarla lo más eficientemente posible Buenas, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo voy a compartir con vosotros como utilizar una mini retro Se considera mini más o menos hasta 15 toneladas Y al final, bueno, el funcionamiento va a ser básicamente lo mismo mientras sea retro Si es una mixta, que quiere decir que por detrás tiene como una retro y por delante un cazo grande Ya sería otro tipo de funcionamiento, ya que en vez de funcionar con los joystick, funciona con 4 palancas Hay un montón de palancas, pero son súper intuitivas Que por cierto, me reía de los caretos que ponía mi madre mientras me grababa Ya sabéis, como en los viejos tiempos de cómo cambiar el hilo de la desbrozadora En este caso es uno de estos, ¿cómo se llamaba? Vortex Vortex, que quiere decir que va un poco a lo más básico ¿En el qué? Protección Ah, que por supuesto Lo primero que tenemos que saber una vez que entramos y nos sentamos Es que el mando izquierdo tiene una palanca que lo eleva Esto se hace para entrar y salir con facilidad y también para que la máquina detecte que no estamos Así que para arrancarla tiene que estar levantado para no estar tocando ninguna otra palanca Y para funcionar tenemos que bajarlo En el suelo podemos encontrar varios pedales Los dos del centro, que se alargan con unas palancas para poder accionarlos con la mano también Es con lo que controlamos las orugas Si le damos para atrás, las dos orugas van hacia atrás Si le damos a los dos para adelante, pues va a ir hacia adelante Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos el cazo mirando para atrás Funcionarán a la inversa También los podemos hacer con los pies Ya que esos pedales nos permiten hacer esas mismas acciones Si le damos a uno para adelante y otro para atrás Vamos a rotar sobre nosotros mismos Pero no es muy recomendable porque podría destalonar las orugas Luego vamos a ver un consejo de cómo hacer esto mucho más rápido y sin ese peligro Lo que sí podemos es una vez, por ejemplo, que le estamos dando hacia adelante Darle a uno más que otro y de esta forma vamos a hacer curvas Con esta palanca de la derecha accionamos la cuchilla Un hierro similar a los que llevan los bulldozers para empujar tierra Que va en la parte delantera Con un mecanismo tan sencillo, tiene un montón de funciones Por ejemplo, nivelar la pala para estar a gusto y que el giro sea paralelo al suelo Empujar la tierra para también dejarla plana O por ejemplo, para ayudarnos a subirlo a un camión sin rampas Pero bueno, eso ya serían usos más complejos motivo de otro vídeo Si os apetece que haga otro vídeo con usos así ya más específicos No dudéis en dejármelo en los comentarios Uno de los usos más importantes y que no se conoce tanto Es servir de apoyo para que la máquina no se tambalee Sobre todo cuando no está en una superficie plana Para arrancarla, con la llave, como un coche También tiene radio, calefacción Y aquí vemos un montón de botones que son muy claros Ya que cada uno tiene un símbolo, como pueden ser los limpiaparabrisas, las luces Que bueno, pues no es tan recomendable trabajar de noche Ya que tenemos muy poca visibilidad Y luego vamos a ver que es una herramienta bastante peligrosa En esta rueda de aquí, o una palanca pequeña Controlamos las revoluciones del motor Que vaya más rápido o más lento Parece sencillo, pero hay que diferenciarlo de, por ejemplo Un coche que cuando pisas el acelerador lo que haces es ir más rápido Y sin embargo aquí lo que haces es que la bomba de aceite gire más rápido Es decir, si lo ponemos a tope Lo que vamos a hacer es que todos los movimientos de la máquina sean más rápidos Tanto el desplazarse, como mover el cazo O por ejemplo este pedal de aquí En este modelo solo tiene función el pedal de la derecha El de la izquierda es para apoyar el pie nada más Así que tras levantar esa pequeña tapa protectora Podemos presionándolo hacia un lado o hacia el otro Controlar el giro de todo el brazo del cazo Que no es un suceso Lo que podemos hacer es girar todo el brazo independientemente de cómo esté la cabina Esto es posible gracias a estos pedazos de soportes y un hidráulico Que permite que gire independiente A veces este movimiento cae en el olvido Ya que es parecido al que tienen las palas mixtas Pero en este caso también podemos girar la cabina Y con ella gira todo el brazo Así que no se sabe muy bien para qué es Sin embargo, resulta muy útil cuando queremos excavar en línea recta Ya que combinándolo con colocar la cabina un poco en diagonal Somos capaces de que se recoja justo en la línea que queremos excavar De lo contrario tendríamos que estar continuamente recolocándonos para estar bien alineados Ya que el giro de la cabina es un movimiento que al tener tanta palanca apenas tiene fuerza Y tenemos que excavar siempre trayendo hacia nosotros y no empujando lateralmente En la posición de trabajo ambas manos se colocan en los joystick En el de la izquierda moviéndolo hacia adelante o hacia atrás Lo que hacemos es esa extensión del brazo Que si nos imagináramos que fuera el nuestro Pues sería el codo el que está realmente realizando una extensión o una flexión Es muy importante ya que bueno, combinado con los otros movimientos Es el que básicamente nos permite cargar el cazo Ya que luego al final lo que vamos a hacer es mover los dos joystick Con todas sus funciones al mismo tiempo Para realizar los movimientos combinados Pero ir poco a poco ya que al principio pues tenemos que aprendernoslos Pero en pocos minutos ya realmente resultan súper intuitivos Y los movemos sin pensar Ese mismo, si lo movemos derecha e izquierda Controla el giro sobre sí misma de la cabina Es decir, las orugas se quedan quietas Y la cabina junto con el brazo rota Esto podemos realizarlo hacia la izquierda o hacia derecha Infinitamente ya que no se enreda ningún cable Es un movimiento que como decía no tiene mucha fuerza Pero es capaz de realizarlo a gran velocidad Para ahorrar tiempo al cargar y descargar Así que hay que tener mucho cuidado de no chocarnos con nada Con un galero, con un árbol o con una persona En estos botones se controlan y se desmontan los accesorios Ya que además de poder poner un cazo más estrecho para hacer zanjas O uno más ancho para nivelar la tierra También podemos colocar por ejemplo una desbrozadora O algo para clavar estacas Entonces simplemente tenemos que cogerlo Con esos dos ganchos y la barra que tiene el propio cazo accesorio Y hacer un movimiento de recogida Como si cogiéramos tierra a la vez que presionamos el botón Es un sistema automático Ya que las antiguas había que quitar unos pasadores Con llaves y martillos Con el mando de la derecha tenemos otras tantas funciones Si tiramos de él hacia atrás Lo que hacemos es elevar todo el brazo Por ejemplo pues para sacar el cazo del suelo Y poder girar sin chocar contra ningún lado Elevarlo hasta la altura suficiente para descargar en un dumper O en un camión Y si le damos hacia adelante Hacemos el movimiento inverso Casi todas las palancas de la pala Tienen las funciones en oposición Es decir hacia un lado hace un movimiento Y hacia el contrario hace también el movimiento contrario La pala tiene suficiente fuerza como para elevarse a sí misma Y poder realizar otros trucos que os decía que ya serían más avanzados O simplemente pues para profundizar a la hora de excavar Si le damos hacia la izquierda Lo que controlamos es esa rotación del cazo que veíamos antes para engancharlo Si le damos hacia la izquierda lo recogemos Y si le damos hacia la derecha lo extendemos Esto es otro movimiento que también se va a combinar con los otros Por ejemplo para cargar la tierra y descargarla En esta tecla de aquí controlas el power tilt O más comúnmente llamado power a secas Quedándole hacia la derecha o hacia la izquierda Y gracias a este pedazo de eje con cuatro hidráulicos Controlas el giro independiente del cazo Puede parecer un movimiento innecesario Pero realmente cuando lo tienes es realmente práctico Y cuando no lo tienes lo echas muchísimo de menos Ya que no solo te permite excavar en diagonal Sino también combinándolo con otros movimientos Adaptarte mejor a los cortes que quieres realizar Ya que como os comentaba Una vez que conoces los movimientos Y con la práctica los tienes integrados Es realmente una extensión de ti mismo Es decir realizas los movimientos combinados todo el rato Como si fuera tu propio cuerpo manejado con las manos Pero que realmente no tienes que pensar Simplemente quieres mover así y mueves Uno de los movimientos más difíciles de realizar con precisión Es el recoger en línea recta Ya que tienes que combinar esa flexión del codo Con una elevación de todo el brazo Para que el movimiento no sea en semicírculo Algo que te puede ayudar mucho Es saber que la velocidad de los hidráulicos Está pensada para que si le das a los dos mandos a la vez Ya se realice una excavación digamos paralela al suelo Si el movimiento es demasiado rápido y se vuelve brusca Puedes desacelerarla y a medida que vas teniendo experiencia Vas trabajando más revolucionado Aunque si la revolucionas demasiado puede volverse bastante estresado Como las orugas son totalmente planas Para evitar que destalonen al girar Es mejor levantar un poco la parte delantera Y a la vez que realizas el movimiento con las orugas Lo combinas con el giro de la cabina Y de esta forma se desplazan solamente sobre la parte de atrás Es decir el giro tiene mucho menos rozamiento Y las orugas no tienen esa fuerza lateral Que puede llegar a digamos descarrilarlas de estas ruedas En la parte de adelante digamos que es una rueda que mantiene la tensión Y en la parte de atrás lleva un piñón Que es la que efectúa ese movimiento También es interesante que esté limpio Con estas teclas de debajo del joystick Se pone el modo liebre Que te permite aumentar la velocidad de movimiento Por ejemplo para cuando te tienes que desplazar lejos por carretera Pero no es recomendable para utilizarlo dentro del jardín También tiene un gancho Con el que puedes por ejemplo mover un palet de cemento O un big bag dependiendo del tamaño de la máquina Es muy importante tener precaución De no pegar con el cazo en este hidráulico Que a pesar de que lleva un hidráulico A veces cogiendo rocas o con los mismos dientes Le pegas Y mucha precaución también con todos los hidráulicos Y los engrasadores Ya que por ejemplo cuando pasas la cuchilla A pesar de que tiene forma redondeada Y al final la tierra es como que se voltea hacia adelante Es importante que no se venga la tierra por encima Y se acabe cayendo en los engrasadores y los hidráulicos De la misma forma que cuando cogemos con el cazo Que no nos caigan piedras ahí Ya que podemos romper el engrasador Rayarlo, romper el protector Así que en esta zona que no nos caiga nunca tierra Así que espero que os haya gustado No olvidéis compartir y suscribiros Si queréis apoyarme y que siga haciendo vídeos como este Cualquier duda o sugerencia de nuevos vídeos Podéis dejarlo en los comentarios Y nos vemos en los próximos Chao